Hola, les habla Marie Leidy, aquí estoy con Jorge, guitarrista para este video y director musical de mi banda y hoy, antes de irnos a cantar a un cumpleaños que tenemos que tocar pues vamos a cantarles una canción que es de mi autoría, se titula de aquí no quiero nada más y espero que la disfruten muchísimo si estás malte, de atrás tus pies ya no siento nada, se ha acabado lo que quedaba ya no más de esta farsa no pienso seguir detrás de ti, no quiero más sentirme así sola, estoy mejor sin ti crees que me diste todo, no es verdad ahora solo me hiciste en vano porque quiero ser feliz por fin dejarte olvidarte quédame con todo otra vez dame en paz olvidar que un día te llegué a amar porque de ti no quiero nada más y uuuh ya fuescó y siempre no voy no aguantar tenga ni una más hasta acá no no inventes lo más diferente Ya conozco a quién tú realmente eres No volveré más a sufrirlo Si era llorarte toca a ti No más Por fin voy a dejarte, a olvidarte Crees que me hiciste todo No es verdad, a mí solo me hiciste más Porque quiero ser feliz Por fin dejarte, a olvidarte Quédate con todo, ya déjame en paz Olvida que algún día te llegué a amar Porque de ti no quiero nada más No esperabas y acabará Lo siento, me voy El ser drama ya no pasa, no Lo siento, me voy Quédate con todo, ya déjame en paz Quédate con todo, ya déjame en paz Olvida que algún día te llegué a amar Porque a ti no quiero nada más A ti no quiero nada más Quédate con todo, ya déjame en paz Quédate con todo, ya déjame en paz